Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Ledluxerdo Hoy estamos en un vídeo que nos encontramos en el sexto episodio de mi serie Minecraft Hardcore, ya sabéis esta serie en la que si nos matan pues no podemos revivir, vale, vamos a matar por aquí todo esto, vale, ya tengo nivel 7, ojo, 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 que en el anterior episodio estábamos buscando el nivel 7 para hacernos un arco power 4 vamos a ir a matar este visto por aquí, ya sabéis que los enemigos con armadura nos dan más experiencia de lo normal, vale, vamos a colocar la piedra de afilar, vamos a desencantar esto experiencia, para mi, para mi body perfecto, pues nada, ya sabéis mi intención de esta serie sería matar al Ender Dragon, vale y luego de matar al Ender Dragon pues depende de como apoyéis la serie pues seguiría la serie haría otra temporada, en plan resetear la temporada, o simplemente pues lo dejaría ya para un futuro, vale entonces vamos a ir por aquí, perfecto, vamos a soltar, guay, 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 guay vale, pues hemos empezado el episodio bastante bien no como hace unos cuantos episodios que por cierto, si no os habéis visto la serie y también a los la entera porque yo creo que está bastante bien la mayoría, la mayoría, o sea todos los vídeos son así, vale con cortes y musiquita de fondo vale, así para darle a un ventillo, vale así que si os gusta este vídeo pues sí, también a los demás porque no tiene mucho sentido que entréis ahora a mirar la serie nos sacamos aquí el Power 4 guapísimo el Junkie se está rompiendo ya casi cosa que no me está molando demasiado estaría guay conseguir Fire Aspect como veis tengo dos espadas en el inventario, vale, y una tiene afilado 4 y el otro tiene derribo irrompible 1 derribo 1 irrompible 1 y Fire Aspect 1 así que me gustaría juntar esas dos espadas lo único que me cobran 17 niveles lo cual no me mola no me mola demasiado, vale a ver, vamos a cambiarnos las cubetas no me gusta, no me gusta prefiero la cubeta de agua en el 2 que me da más tiempo de reacción además que siempre siempre la llevo en el 2, sabes a cambiarlo ahora no tiene mucho sentido así que es verdad que últimamente la estoy llevando bastante en el slot 7 porque pues también tengo bastante fácil acceso el que me cuesta mucho es el slot 6 de usar y el slot 5 me cuestan bastante de usar pero los demás tengo bastante control de ellos vale, así que nada vamos a ir por aquí perfecto no estoy viendo absolutamente ningún bicho así que me pueda golpear o sea, estoy buscando ahogados y tal estaría interesante conseguir ahora la sand o sea, la arena sinceramente no sé si no sé si ponerme a farmear ahora la arena es que tampoco estoy viendo nada interesante voy a ponerme ahora, eh sí, sí, sí vamos a conseguir la arena si tampoco tengo nada mejor que hacer ahora mismo ya que tengo este recurso aquí al lado y tengo ya me sobra el hierro me sobra todo pues ya puedo farmear arena con tranquilidad vamos a hacernos ahí estamos perfecto vamos a tirar esa espada porque la he crafteado sin querer sinceramente me quería hacer ahí estamos una pala de hierro perfecto conseguimos la pala de hierro vamos a ahí estamos minar la arena minar bueno como lo queráis llamar si hay gente que se ha reído de mí por decir que vamos a minar como era madera sí y se ha reído de mí que también es talar, ¿no? pero la arena como se llama, tío no sé cavar vamos a cavar vamos a cavar arena vale cavar, venga, va perfecto ahí estamos cavamos la arena madre mía qué conversaciones tenemos aquí en Minecraft Hardcore esto es impresionante vale, me voy a empezar a quitar vida no pasa nada vamos a seguir quitando arena guay guay perfecto a ver si me muero ya y se termina la serie perfecto, gracias vale, tengo 30 de arena tengo suficiente de sobras he cogido un poquito de más pues de las moscas aunque dudo bastante que lo vaya a usar todo porque teniendo tantas manzanas de oro y manzanas super chetas y tal no sé lo veo un poco tontería, ¿no? el empezar ahora a hacerme pociones es como un poco una pérdida de tiempo que no sé hasta qué punto saldría rentable nos haría asegurar la victoria o sería simplemente una pérdida de tiempo y ya está yo creo que sería pues eso una simple pérdida de tiempo y pues no nos interesa eso evidentemente porque lo que queremos es avanzar lo más rápido posible y si no avanzamos lo suficientemente rápido pues al final la serie va a durar una barbaridad de una barbaridad de lo que vendría a ser episodios y eso no mola o sea, yo quiero una serie que nos pasemos Minecraft en 15 episodios en 15 episodios me gustaría pasarme Minecraft si es que me lo paso repite que puede ser que no que no me lo pase porque al fin y al cabo pues esto es Minecraft y ya sabéis que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento nos la pueden liar a último momento evidentemente porque si no fuese a último momento pues no nos la hubieran liado lo pilláis, ¿no? porque en Minecraft Harcord se termina cuando mueres entonces el último momento va a ser cuando mueras, ¿no? vale no sé qué está diciendo porque estoy diciendo gilipollas vale estoy diciendo gilipollas muy bien vale, vamos a ir por aquí perfecto estoy buscando vale ¿qué hay aquí? es que he visto iluminado hay lava, tío lava ahí abajo ¿qué cojones? ¿por qué hay lava, tío? no entiendo esto, ¿eh? madre mía vale vamos a comer ojo un desierto, ¿eh? estaría interesante encontrar una pirámide o una aldea en el desierto no sé yo te lo compraba, ¿eh? una buena pirámide en el desierto no sé para mí entraba, sinceramente yo no sé me metía dentro vamos, de una vale ¿te imaginas que me encuentro una pirámide y me caigo activo la TNT y muero? buah sería bastante triste, la verdad hace mucho que no muero por una pirámide pero mucho muchísimo demasiado demasiado que no muero por pirámide y bueno porque ya me sé la trampa pero o sea que me explota una pirámide creo que me pasó justo en el anterior Minecraft Hardcore, tío que encontré una pirámide yo súper ilusionado porque sabía que me iba a chetar y un zombie activó la palanca la placa de presión y explotó explotó todo creo que fue en Minecraft Hardcore y no en otra serie no sé no estoy seguro ahora mismo pero creo que sí que fue en el anterior Minecraft Hardcore y como me pase eso otra vez yo ya no vuelvo a una pirámide en toda mi vida, tío es que en survival no voy a las pirámides porque literalmente no me sirven de nada o sea antes me servían porque tenían la pólvora y los huesos pero ya está o sea iba literalmente por eso no iba por los diamantes no, no iba por la pólvora y los huesos especialmente la pólvora pero ahora ya no me sirven de nada no me sirven de absolutamente nada las pirámides voy a ir tan OP tal vez las si hay manzana super chetada pues vale o sea siempre bajo para ver que hay por tema curiosidad y tal estoy actualizando arena por si alguien se pregunta que estoy haciendo estoy actualizando arena para ver si se cae esta parte buah buah para ver si se cae la parte del borde y no caerme yo vale atención eh pedazo de rabín y no va a haber un solo diamante recordad mis palabras por favor vale redstone bueno vamos a cambiarnos el pico y meternos dentro de la lava si puede ser por favor please vale vamos a ir por aquí perfecto mucho cuidado mucho cuidado estamos en una rabín si aquí se nos pone de noche me da bastante miedo esta rabina porque hay muchas zonas donde pueden spawner esqueletos los esqueletos ven que hay agua se tiran me matan creepers zombies hay muchas cuevas de donde pueden spawner enemigos esto no me no me mola evidentemente estamos a luz del día pero no mola no mola vale no hay nada no vamos a encontrar diamantes no ah si 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 que hay si que hay ojo bueno a ver ya he minado pero quiero comprobar si yo que se iba a comprobar si puedo hacerme yo que se un pico con fortuna una ni que sea con la experiencia que tengo venga nos crafteamos esto por aquí perfecto pico de hierro guay y nada bueno pues eficiencia 1 da igual me da igual perder aquí me da igual aquí perder experiencia la verdad no me sirve de absolutamente nada vale otro pico y no tiene absolutamente nada tampoco me estoy sintiendo bastante estafado yo no se si esto ha sido casualidad o algo pero minecraft desde que me has dado las dos manzanas super chetadas no he encontrado diamantes ahora no me das un pico con fortuna bueno al menos estos diamantes ya empiezan a compensar un poco aunque depende de cuantos sean también te digo porque encontrar 9 diamantes o sea antes he encontrado 5 porque estoy grabando los episodios de seguido antes he encontrado 5 y ahora encontrar 4 más no creo que vaya a marcar la diferencia si te soy sincero aunque bueno también claro 4 más o sea 5 más podrían ser una pechera una pechera y pantalones a ver ojo se me ha quemado se me ha quemado deberíamos llevar 3 4 y 5 vale me he metido ya en la lava porque lo quería vale deberíamos tener 5 espero que no se me haya quemado no se me ha quemado vámonos tenemos 5 si señor jolín pues no me lo esperaba es que lo estamos en la capa 13 no me lo esperaba os lo juro pero para nada vamos a minar esto perfecto ahí estamos vale vamos a explorar un poquito un poquito bastante la verdad porque al ser una ravine pues tiene pinta de estar bastante OP suelen haber siempre cosas escondidas que nos interesan evidentemente como minerales importantes como el diamante esta redstone que me va a dar experiencia no se siempre hay cosas interesantes en las ravines vale y siempre recomiendo pues explorarlas porque al fin y al cabo que si dejas una ravine sin explorar es como que no has perdido esa oportunidad ¿sabes? había una posibilidad de encontrar recursos valiosos y las has dejado pasar yo en mi survival pues no farmeo diamantes vale por ejemplo porque no los necesito o sea ya tengo las herramientas que tengo las voy a tener para siempre hasta que me caiga el vacío por el end porque soy tonto o muera matando a un wither porque soy tonto también entonces no se hasta que no llegue a ese punto no voy a perder nunca las herramientas de diamante bueno a no ser que me maten a fk y luego se les ponen las cosas que puede ser puede ser la verdad me ha pasado una vez me pasó una vez a fk en la granja de aldeanos estuve 10 minutos exactos y me mataron tío y luego han habido otras veces en las que he tenido mucha suerte por ejemplo en la granja de esmeraldas de miseria survival me quedé a fk un phantom me tiró de la spawneo me caí se activó el totem porque por caída hay como 140 bloques o algo así es decir que mueres instantáneamente porque además iba sin armadura sin armadura eh ojo sin armadura pues eso me caí y se activó el totem morí o sea se activó el totem me refiero a morí y se activó el totem seguía vivo y volví volví al juego y lo que me encontré fue yo literalmente en la parte de abajo donde habían zombies podían haber withers ay withers madre mía podían haber creepers y esqueletos y no había absolutamente nada ni siquiera estaban los phantoms que lo de los phantoms tuve que deducirlo que me mataron los phantoms porque nunca vi uno pero supuse que fue eso porque subía arriba y no había nadie o sea no había ningún zombie ni nada que tampoco pueden exponer en teoría y pues me quedé bastante flipando en plan buah este totem me ha salvado primero la experiencia y perder los ítems tío si señor si señor y diréis ¿para qué te quitabas la armadura? porque la armadura tiene mending y chupa cierta experiencia así que si quieres reparar una herramienta pues te quitas la armadura y así la herramienta se repara más rápido así que jolín tú yo desde esa parte primero no me he vuelto a quedar afk sin estar al 100% seguro de que me puede matar algo o sea normalmente a partir de ahora tengo bastante miedo a la hora de quedarme afk porque me pueden matar evidentemente ahí hay oro voy a por el oro bueno el oro vale vamos a matar este esqueleto vale perfecto déjame rushear iba a pillar el oro pero es que me lo he pensado mejor y tengo ya demasiado o sea el oro ya lo tengo demasiado visto y pues no me interesa tampoco ahora ya estoy empezando a buscar la salida entonces hay que decirlo para volver a arriba porque esta rabín ya me está poniendo bastante nervioso vale perfecto vinamos por aquí guay 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 esto está empezando a pintar bastante bien yo estoy empezando a ver ciertos brotes joder me he golpeado no era mi intención estoy empezando estoy empezando a ver ciertos brotes de la partida que sinceramente no esperaba ver todo hay que decirlo como el encontrar diamantes y tal quiero decir el haber estado yo que sé media hora más minando diamantes me ha salido mucho más rentable que esa esa hora entera que debo haber estado que debo haber estado dentro de la mina así que estoy bastante contento la verdad estoy bastante contento con lo que hemos conseguido en este episodio hemos conseguido 5 diamantitos hemos explorado hemos conseguido power 4 muy bien me gusta que en cada episodio avancemos y este episodio ha sido sin duda alguna un episodio más que va a marcar va a marcarnos evidentemente porque el power 4 pues es de gran ayuda los 5 diamantes van a hacer que podamos conseguir mejor armadura y tal y pues no me enrollo más espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y ya sabéis ya sabéis compartir la serie y tal para que tenga el máximo apoyo y espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós venga que me muero chau chau